... Estamos con Brian, con Alcide, que son el hermano, el papá de Nahuel. Nahuel tenía su gimnasio cerrado acá a la vera de la Ruta 3 en Virrey del Pino. Por eso es que se estaba dedicando al reparto de comida. Y ayer, minutos antes del mediodía, cuando estaba por empezar con esta tarea, cerca de la casa de la novia, lo abordaron tres delincuentes para sacarle el auto. No se resistió e igual lo balearon. Minutos después murió en el hospital, simplemente, Vita de Gonzalo de Catana. Aquí estamos con Brian, que es el hermano. Bueno, Brian, ¿qué nos podés contar de lo que pasó ayer? Buenos días. Ayer, a las once y media, doce del mediodía, recibimos la noticia del fallecimiento de Nahuel. Había sido asesinado después de que dos, tres malvivientes le quisieron robar. Le robaron el auto, le pegaron y después le dieron un tiro. Estamos... ¿Me contaron es que no hubo resistencia, nada? Nahuel no se resistió porque Nahuel era un pibe que sabía lo que tenía que hacer. Nosotros desde chiquitos estamos enseñados que si el día de mañana nos enfrentamos a una situación así, la vida vale más. Lo demás se recupera. Estamos enseñados por mi papá y mamá, que nos dieron unos valores espectaculares. Nahuel lo sabía muy bien. Y él no se resistió en ningún momento. Entregó todo y solamente quería seguir viviendo. Hasta él mismo creo que pensó que era un mal momento, nada más. Pero tuvo el peor desenlace. Ustedes están acá reclamando justicia. Estamos acá... Ayer trascendió que hubo tres detenidos. ¿Creen que esos tres detenidos son los que participaron? Sí. Sí. Bueno, son ellos porque están identificados. Ella, la novia, acá está la novia presente. Ella estaba en el momento cuando pasó eso. Ella estaba con él. Y ella fue, declaró... Bueno, gracias a Dios, por suerte, fueron mucha gente a declarar todo. Voluntariamente se acercaban a declarar lo que vieron. Y todo coincidía con esa gente. Así que me llamó el comisario anoche. Me dijo que me quede tranquilo, que son ellos, que ya están todos. Todos declararon lo mismo. Y la verdad que por ese lado no me puedo quejar. Bueno, pero no sé... Parecía ser evidentemente un chico trabajador. Era un pibe, pero... Tenía el gimnasio cerrado igual... Un pibe excelente. Tenía el gimnasio cerrado, como ya lo dije en otra oportunidad. Con la novia me vieron a hacer chipa. Pues yo hago chipa. Para nosotros. Y ellos dijeron, eso podemos vender nosotros. Un pibe de 22 años se puso a vender chipa como si fuera... Y le fue re bien. Empezaron a vender, empezaron a mover chipa. Después, la semana siguiente, ya empezaron a hacer milanesa. Vendían sándwiches de milanesa. Estaban re bien. Esta cuarentena la pasaban, pero tranquilos con lo que estaban haciendo. Ya estaban conformes con eso. Y de repente... Nos vamos a invitar acá brevemente a la novia, a ver que nos cuente. Yo siento mucho que nos podés contar lo que pasó ayer. Bueno, está muy dolida. Es una cantidad de gente que se juntó aquí para pedir por seguridad. Recién... Eso es lo que queremos. Yo lo escuchaba a usted decir que ustedes están encerrados, que le piden todo tipo de papeles, pero que aún no se sienten seguros. La policía, vos salís acá. Uno tiene el permiso para circular, porque yo vivo acá en la foresta y trabajo en Catán. Tengo todo el permiso para circular. Pero a vos te paran. No te podemos ver que te paran. Y cómo puede ser que estos malvivientes, los que andan en moto o caminando, se crucen por enfrente de ellos y no le pidan un papel. A nosotros, ¿por qué? Porque los que tenemos un auto bueno que por la multa va a sacarnos plata. No sé, no entiendo esa parte. Adelante los policías se pasean los chorros. Los asesinos. Y nosotros, cada rato... Los motochorro andan sueltos por acá. Nadie los para. Con motos que no tienen papeles siquiera. Y se nota que... Nadie los para. Pero a nosotros, González, que tenemos los papeles, que circulamos, nos paran y nos piden, González, hasta las huellas digitales. Lo que queremos es más circulación. Y menos disimular, González, de que hay seguridad. Porque es un disimulo a esas patrullas de mierda que andan metidos durmiendo por ahí. En vez de meterse por los barrios, por las cuadras ocultas, donde se están vendiendo drogas inclusive. Donde nos fichan y con un celular nos dicen a qué hora salimos y a qué hora venimos. Eso es lo que sucede realmente. ¿Así usted cree que esta gente va a quedar detenida? ¿Que va a ser detenida? Yo espero que sí. El comisario me dijo que todas las declaraciones, o sea, coincidieron con la declaración de la novia, que lo reconoció, y todo lo demás que fueron a declarar también. Así que todo coincidió. Bueno, ya son ellos, me dijeron directamente, que son ellos. El comisario me dijo. Sin dudarlo que son ellos. Así que que me quede tranquilo, me dijo. Y ahora, bueno, ahora veremos. ¿Tuvieron algún tipo de resistencia? Nada. ¿Hay algo muy raro que dicen que después de valerlo a Nahuel tiraron el arma ahí al lado? Sí, quedó el arma tirado. Yo no estaba, ¿no? Eso me entero por ellos. Quedó el arma tirado y... Cuando justo un patrullero andaba, se ve que andaba por la zona, cuando da vuelta en la esquina le pegan el tiro. Cuando ven el patrullero le pegan el tiro a mi hijo. En vez de correr, no sé, porque vieron el patrullero, no, primero le pegaron el tiro y después se fueron. Brian, ¿cómo sigue ahora la familia? La verdad, sinceramente, como decía recién mi viejo, no sé cómo seguir porque pareciera que no caigo. Pareciera que mañana me voy a levantar y me voy a ir a entrenar con mi hermano. Como lo venía haciendo en los últimos tiempos. Y después con el tema de la fiscalía, de los delincuentes, esperemos que responda de la mejor manera y que no vuelvan a salir. Porque ya está. A mi hermano el Maya se lo hicieron, a nosotros del Maya nos lo hicieron. Pero que no le pase a nadie más. Yo no me quiero enterar de otro... Yo soy entrenador de este gimnasio y me conozco todo el barrio. Oro Verde, La Foresta, todo Virrey del Pino me conozco. Y no me quiero enterar que maten a un alumno mío de la misma forma que mataron a mi hermano. No quiero que esto vuelva a pasar. Porque todos acá son buenos pibes. Todos Virrey del Pino son buenos pibes. Y están esos malos pibes dando vueltas. Y esos son los que nos hacen mal. Y como decía mi viejo, recién están sueltos. Mientras los buenos pibes estamos encerrados en las casas esperando que pase el tiempo. Esto pasó a unas cuadras de acá. Esto pasó acá, eran cinco cuadras para el fondo. ¿Y el coche de él aparece después abandonado? El coche apareció abandonado también a pocas cuadras. No sé si más de 10, 12 cuadras. Y apareció a las 2 de la tarde. No tardó mucho en hacerse círculo. Me contaba recién tu papá que ellos parece que se alteran cuando ven un patrullero. ¿Cómo fue la participación de este patrullero? ¿Se metió en el derecho o pasaba? Se involucró. Se involucró porque siguieron de largo para seguirlos a ellos. Y los pudieron agarrar rápido, por suerte. Eso también, como decíamos recién, pedimos seguridad. Acá la seguridad está. No actúa como debería. Y tampoco sé si es el problema de la policía. Debe ser más el problema del sistema en general. No quiero hablar mal de política, no quiero hablar mal del gobierno, pero a veces se están criando ratas por ahí y andan sueltas. No sé qué decir. ¿Y cuánto hacía que tenía acá el gimnasio? De gimnasio estamos desde el año 2015. Arrancamos los tres juntos. Desde que Nahuel tiene 18 años que trabaja. Desde que tiene 13 años, desde que nació que trabaja. Antes de esto hemos tenido carnicería, verdulería, casa de comida, lo que sea para salir adelante. Nunca paramos de trabajar. Y nos levantamos esta mañana. Ayer a la mañana yo me levanté y me fui a trabajar con él a la carnicería porque no puedo trabajar en el gimnasio. Mi hermano se levantó para hacer empanada, para vender el fin de semana. Me fui a trabajar y volvió a las 12 de la noche con una realidad totalmente distinta. Me fui a laburar y volví sin mi hermana. ¿Y él le estaba haciendo reparto de comida ahora? Le estaba haciendo reparto de comida, incluso le iba muy bien. Y no porque, por más de que la comida que él hacía, la hacía con mucho amor y la hacía muy rica, todo el mundo que se enteró de su emprendimiento lo acompañó. Porque sabíamos, todo el mundo sabía que no íbamos a poder volver a abrir el gimnasio por un largo tiempo. Y la acompañaban por ese sentido o por la amistad que le tenían. Porque era un pibe de la puta madre. Recontra, querido. Y acá se nota. Marcelo, así están todos los conocidos vecinos de esta familia, de aquí de esta zona, kilómetro 37, de la Ruta 13, en Virrey del Pino, reclamando justicia. Hay tres detenidos, Marcelo, como les decía recién los familiares, Infraganti, empezó una persecución al momento del hecho. Pasaba un patrullero a la comisaría tercera de aquí, de Virrey del Pino. También investigó la edad de la matanza. En principio, el fiscal de homicidios de la matanza, Claudio Fornaro, no tiene dudas respecto de la participación de estas tres personas, que por ahora están aprendidas, todavía no fueron indagadas. Creo que lo serán en las próximas horas. Gracias.